Muy buenos días a todos, soy Ana Laura de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y en nombre de la Cámara les doy la bienvenida al webinar Empleo de Comercio, cómo liquidar la revisión del Acuerdo Salarial 2020. Les voy a contar para comenzar los objetivos de este webinar, en principio comentar los puntos de revisión que conforman la nueva base de cálculo y sumas restantes a abonar a partir de enero de 2021. Por otro lado mencionar los puntos más sobresalientes del acuerdo y la prórroga enero, febrero y marzo de este año del convenio de emergencia para la aplicación del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo y en tercer lugar, explicar los ejes claves para la liquidación de sueldos de empleados de comercio conforme a la revisión del Acuerdo Salarial 2020. Hoy nos van a estar facilitando esta actividad Esteban Mancuso e Ignacio Barrios. Esteban es abogado laboralista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, es docente en la Universidad KS, se desempeñó durante 10 años en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, interviniendo en conflictos colectivos, negociaciones paritarias y en relaciones individuales del trabajo, y desde el 2016 se desempeña en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, coordinando los asuntos laborales de la entidad. En el caso de Ignacio Barrios, Ignacio es contador público, es licenciado en Administración, es docente en la Universidad de El Salvador, y administra desde hace más de 10 años el blog Ignacio Online. Antes de darles la palabra a Ignacio y Esteban, les cuento algunas consideraciones generales respecto a la organización de este webinar. Les pedimos que las consultas, las dudas que vayan surgiendo, las vuelquen en el chat, ya que vamos a ir destinando distintos momentos para poder ir dando respuesta. Les pedimos que estas consultas estén relacionadas con el contenido de la actividad, y que los mensajes sean breves de modo de poder dar respuesta a la mayor cantidad posible. Y por último, les cuento que este webinar está siendo grabado, y en los días próximos va a estar disponible en el canal de YouTube de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Muy bien, ahora sí, les doy la bienvenida. Esteban, Ignacio, ¿cómo están? Buenos días. Hola Ana, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ambos por facilitarnos nuevamente este webinar. Por favor, al contrario, es un placer. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a todos. Creo que es importante el desarrollo de este espacio, porque, bueno, como todos bien saben, la paritaria de comercio es la más grande a nivel empleo registrado en Argentina, y producto de ello, bueno, lo que nosotros venimos a hacer acá en este espacio, que hoy ya es la segunda edición, es justamente aclarar conceptos derivados del acuerdo paritario, para que luego sean correctamente liquidados, y la finalidad de este webinar es evitar conflictividad laboral posterior, es decir, reclamos por diferencias salariales, básicamente. Como ustedes bien saben, nosotros firmamos un acuerdo con las demás entidades y la contraparte el 7 de octubre de 2020, y una de las cláusulas establecía la revisión del estado de situación para el mes de enero. Finalmente, el día 28 de enero, se llevó a un acuerdo, no solo a un acuerdo salarial, sino también a un acuerdo que prorrogó el convenio de emergencia del artículo 223 bis para los meses de enero, febrero y marzo. Se trata, específicamente hablando del acuerdo salarial, se trata de un entendimiento que a las claras parece similar al acuerdo que se firmó en octubre, pero tiene ciertas diferencias a la hora de liquidar. Y resulta muy importante entenderlas bien por esto que mencionaba antes, porque si no, bueno, o justamente a veces el empleador va a pagar de más, o se va a generar cierta conflictividad, reclamando diferencias que tal vez no son. Nosotros, lo que vamos a hacer hoy, nosotros sabemos que en el público, en los inscriptos, hay muchos contadores, muchos liquidadores de sueldo también, personal de recursos humanos, abogados laboralistas. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer hoy con Ignacio es ir de lo legal a lo contable. Nosotros nos vamos a basar específicamente en el acuerdo firmado el pasado 28 de enero, homologado recientemente por el Ministerio de Trabajo, para que todos puedan entender correctamente cómo se liquidan los conceptos, cuándo se incorporan, sobre qué base de cálculo se calcula este famoso 21% como asignación no remunerativa en tres cuotas, y específicamente entender bien sobre qué montos voy a calcular cada uno de los adicionales, para evitar esto que voy a insistir, que es el reclamo posterior, por el cual tanto Ignacio como nosotros recibimos consultas. Se trata de una asignación no remunerativa de 21%, en tres cuotas de 7% a abonarse en enero, febrero y marzo, que se calcula sobre una base que queda conformada entre los básicos convencionales del convenio 130-75, de cada categoría, más los 5.000 pesos que se acordaron en el acuerdo del 7 de octubre, se incorporan estos 5.000 pesos únicamente para la base de cálculo de este 21%. No es que quedan incorporados al básico, y después se calculan todos los adicionales también sobre estos 5.000, sino que se incorporan únicamente para calcular este 7, 7 y 7. Luego, queda este básico, y sobre el básico se van a seguir abonando todos los adicionales, según corresponda, todos los adicionales del convenio, sobre los 5.000 pesos, como ya fue previamente acordado, presentismo y antigüedad, y luego tenemos el 21% donde se acordó no abonar ningún adicional de convenio. Me parece importante o relevante dejar esto en claro, y darle la palabra a Ignacio para que él les pueda dar todas las herramientas para que ustedes puedan llegar a hacer una liquidación correcta. Nosotros acá, como ya les dijo Ana al principio, tenemos un espacio donde ustedes pueden dejar sus inquietudes, pueden plantear las consultas que les estén haciendo sus clientes, y así, en caso de que Ignacio no desarrolle el tema durante su exposición, lo vamos a ir interrumpiendo para que nos dejen claro cuál es el estado de situación, cómo liquidar correctamente la revisión del acuerdo paritario del convenio más grande de Argentina. Así que Ignacio, te deseo la palabra, muchas gracias por tu participación. No, vamos a esperar, Ignacio está silenciado, y ahí va a empezar la presentación. Hola, ¿qué tal? Ahí estoy, Ignacio, perdón. Me había muteado. No, bueno, te agradecía Esteban, a Ana, a la cámara, gracias por invitarme, está ya la segunda invitación, espero que haya muchas, la verdad porque me gusta mucho este tema de liquidación de sueldos, de comercio, recién decía Ana que hace más de 10 años que tengo el blog, y siempre desde el inicio fue con comercio, que es un, como vos decías, es la paritaria más grande, y también la que tiene muchas dudas, siempre ya desde que comencé, o desde que en este comienzo de siglo empezaron a reabrirse las paritarias, que estaban un poco dormidas en los 90, siempre hubo problemas, muchas interpretaciones, y a veces por ahí se calmaban un poco, y venían acuerdos como más, más simples, y este último, bueno, creo que trajo muchas dudas, o interpretaciones, no porque sea muy complejo, pero sí tiene algunas cuestiones para ver, para analizar, no solamente por el convenio en sí, o por el acuerdo en sí, sino por algunas otras situaciones que están dando, como el tema de las indemnizaciones, y algunos decretos que están en vigencia, que también hay que tener en cuenta. Así que, si quieren, ya paso a compartir pantalla, y me avisan si se ve, este es el mío, ¿se ve ahí? Ahí está, ahí llegó. Ok. Bueno, lo que vamos a ver, es el acuerdo que se firmó ahora en enero, el 28, si no recuerdo mal, el jueves, que nos cayó a toda sorpresa, porque la mayoría, o sobre todo los que tienen nóminas grandes, seguramente ya habían liquidado, ya tenían los recibos, ya tenían la comunicación al empleador de qué es lo que tenía que pagar, así que se complicó un poco, algunos lo reliquidaron si tuvieron tiempo, y otros capaz que tienen que hacer el ajuste ahora durante febrero. El acuerdo, como decía Esteban, es simple, es un 21% no remunerativo, que se paga en tres cuotas, 7, 14 y 21, ya está homologado por la resolución 73-2021, que no está publicada en el boletín oficial, eso hay que aclararlo, porque justamente ayer se publicó la resolución homologatoria del acuerdo de octubre, si me refiero, ya está homologado, pero recién ayer salió en el boletín oficial, porque algunos piden que esté publicado en el boletín oficial, bueno, eso siempre tarda más tiempo, pero la resolución ya está, ya está firmada, y el trámite de publicación lleva un poco más de tiempo, y ayer ya se publicó la de octubre, esta obviamente va a tardar algún tiempo, pero ya está homologada, con todas las aclaraciones, así que el acuerdo se puede aplicar. Además del aumento, está la prórroga del acuerdo 223 bis, perdón, del acuerdo no, del artículo 223 bis, donde se establecen los parámetros para las suspensiones, que en definitiva no agrega nada, porque solamente se prorrogó para enero, febrero y marzo, con los mismos términos en los que se venía aplicando, no hay mucha variación en eso. Ahora sí, yendo a lo que es el acuerdo en sí, y por ahí la base de cálculo, que es lo que decía Esteban, trae alguna duda, ahí sí se puede ver en el gráfico, la base de cálculo va a ser el básico de convenio, es decir, el básico de convenio de cada categoría, para cada categoría voy a tomar el básico de convenio, y le sumo 5.000, pero solamente los 5.000, no le sumo la antigüedad y el presentismo, solamente los 5.000. Y sobre esa base de cálculo voy a hacer primero el 7% para enero, el 14% para febrero, y en marzo el 21%. Igual en el acuerdo ya está la escala completa, yo acá tomé una parte para ver cómo sacamos la base de cálculo, pero está completa en el acuerdo, así que la pueden tomar de ahí. Recién hablaba con Esteban que puede haber alguna diferencia de centavos, de hecho esta tiene diferencia de centavos con la que está publicada, la que está dentro del cuerpo del acuerdo, pero es diferencias que hay entre lo que se publica a veces, o lo que calcula de un lado una parte y lo calcula de otra parte, obviamente con tantos aumentos que se van incorporando, esas diferencias de centavos se van acumulando. Pero no es significativo, son cinco centavos, seis centavos, en algunas categorías, no en todas. Por si por ahí ven y ven que tienen esa diferencia, es solamente eso. Pero seguramente ya se van a publicar las escalas completas, homologadas, y ahí van a poder tomar esas, y no van a tener ningún problema. Entonces, es no remunerativo, es de enero a marzo, se paga, es un 21%, se paga en tramos de, en tres tramos, siete, catorce y veintiuno, y es no remunerativo, y lo que vamos a aclarar, a ver si lo tengo en el, sí, en el punto siguiente, es que bueno, dado el carácter no remunerativo, remite igual que en el acuerdo anterior, al artículo 6 de la 24.241, es decir, se basa en el mismo artículo que para el acuerdo de octubre, de los 5.000 pesos, si bien es no remunerativo, aclara que se tiene que hacer el aporte y la contribución a OCECAC, a OCECAC, no a todas las obras sociales, sino a OCECAC, y el aporte del trabajador al sindicato, el 2%, y el 0.5% FASIS, y en el caso de que esté afiliado, el aporte del 101, ahí va a depender, según la zona, pero por lo general suele ser el 2% mínimo, pero puede variar. Entonces, esos aportes sí se hacen, no la jubilación y no la 19.32, eso a tenerlo en cuenta. En esto es igual a los 5.000 pesos que se venían pagando, pagan estos aportes y estas contribuciones. Ahora, acá ya venimos con el primer punto de la polémica, que lo vamos a ver. Acá tenemos los dos acuerdos, o el punto, no recuerdo qué punto es exactamente, depende del acuerdo, pero tengo el de dinero, el último, y el de octubre. Que si bien en el primer párrafo es el mismo texto, pero en el acuerdo de octubre, ahí se ve bien claramente que dice que sin perjuicio de ello, que es una suma no remunerativa, va a pagar antigüedad y premismo. Es el párrafo quinto de la cláusula dosis. Perfecto. Y es el mismo, el primer párrafo es el mismo, pero en el de octubre, párrafo siguiente, viene la aclaración que se paga solamente el presentismo y la antigüedad. En cambio, si vemos el acuerdo de enero, no está ese párrafo, lo único que nos aclara es que se paga el INACAP, como también se aclaraba en el otro. Entonces, ahí está más que claro que se paga sobre los 5.000 y no sobre el 21%. Esta aclaración la hago ¿por qué? Primero porque es una duda que se ha planteado desde que salió el acuerdo, entonces todos preguntan eso, por ahí, como es un acuerdo de revisión del anterior, se puede entender que sigue la misma la misma lógica, pero no en este caso, y también porque hay un comunicado, una circular, que está dando vueltas de la FAESIS, donde plantea que no se tiene que pagar igualmente, ya si hay una serie de unos argumentos, pero a ver, se pueden analizar, puede crear polémica, pero no está incluido en el acuerdo, esa es la verdad. Entonces, en principio no habría que tomarlos. Igual ahora vamos a ver, no sé si lo tengo en el párrafo siguiente, ah, acá, esto lo acabo de agregar recién, recién, le decía Esteban, porque no lo tenían en el power original, no sé si se llega a ver, porque, ¿qué es? Es una comunicación, un mail que mandó OCCAC, ahí ven que tiene, lo manda el jefe de división de fiscalización, están las tablas completas, yo igual después, junto con este material, le voy a agregar el PDF de estas escalas, estas, guárdenla, porque ahí, si bien, dice que el adicional extraordinario tributa los adicionales de presentismo, si eres sobre los 5.000 pesos de antigüedad, y la sinacción extraordinaria no remunerativa no tributa adicionales de convenio, ¿sí? Entonces lo aclara, y lo pone en amarillo, y tiene el sello 12K, y dice, jefe de fiscalización, esto guárdenlo, ¿por qué? Porque siempre uno de los problemas que tenemos con los acuerdos es la base de cálculo, no solamente para calcular los aumentos y hacer el pago, sino la base de cálculo para la obra social, que siempre es un problema, ¿por qué? Tengamos en cuenta que la obra social siempre se paga por jornada completa, y OCCAC toma como parámetro mínimo, como piso, el sueldo de un maestranza A, más el presentismo, y más los acuerdos que se hayan pagado, en este caso los 5000, lo va a tomar más antigüedad más presentismo, pero acá está aclarando que el 7, 14 o 21, depende del mes, lo va a tomar sin el antigüedad del presentismo. Esto guárdenlo, porque siempre hay discrepancias, depende quién nos haga el ajuste o quién venga a hacer la inspección, entonces guárdenlo, porque esto tiene el sello, ahora yo se los voy a enviar para que lo tengan. Así, tiene un argumento para poder discutir en caso de que quieran hacer este ajuste. ¿Por qué pasa esto bien? Porque esto no es que nos van a hacer el ajuste mañana, ni pasado, pasa meses, pasa años, pueden pasar 10 años, que es el tiempo que tienen de prescripción, y nos reclaman estas diferencias. Entonces, a tenerlo bien en cuenta, porque acá ya la parte de OSECAC está aclarando bien el tema. Después, bueno, aclarado sin vaga adicionales de antigüedad ni de presentismo, pero sí tenemos que hacer los aportes a la obra social, a sindicato y la FAESIS, también hay que aclarar que contribuye el INACAP. Este cuadrito que está ahí ya lo saqué directamente de la página del INACAP, ya está habilitado el aplicativo, tiene los nuevos valores, fíjense ahí que tiene el de octubre, que es el que se venía pagando hasta diciembre, y ya desde enero, febrero y marzo se van actualizando los valores en función de esta asignación no remunerativa. Entonces, va a ir cambiando, la particularidad que vamos a tener de enero a mayo es que todos los meses nos va a cambiar la liquidación, nos va a cambiar los valores, porque tenemos este aumento que va de enero a marzo, ahora vamos a ver las incorporaciones que también nos van a afectar abril y mayo, y seguramente si se firma algún nuevo acuerdo va a haber nuevas modificaciones, con lo cual va a estar movida la liquidación, así que no dormirse ningún mes, porque ningún mes va a ser igual. Entonces, ahí tienen ya los valores que van a tener que ir pagando, también, esto no tiene que ver con el acuerdo, pero tengan en cuenta que en marzo cambia el valor del seguro obligatorio que se paga para todos los convenios, no solamente para comercio, que también cambia, así que ténganlo en cuenta, creo que el aplicativo ya receptó el cambio, a partir de marzo se estaba pagando 19,03, va a variar unos pesos, no es mucho, pero para también que lo tengan en cuenta, así que tienen que ir estimando lo que tienen que pagar de 9,31. Bueno, aclarado que se paga el INACAP, no se paga el, no forma parte de la base de cálculo este aumento para el seguro de la estrella, que es el 2,5, va solamente sobre lo remunerativo, no es base de cálculo, de por sí lo que es no remunerativo no es base de cálculo, tampoco lo sería para el INACAP, pero en el acuerdo si lo incorpora, no incorpora la estrella, entonces no va sobre la estrella. Bueno, después siguiendo con las condiciones para cobrar este acuerdo, tiene que tener el empleado contrato vigente obviamente al momento de la percepción de la cuota, a partir del 1 de enero lo van a cobrar completo, obviamente los que trabajan a jornada parcial, discontinua o jornada reducida lo van a cobrar de manera proporcional al hombre o sea, el que trabaja media jornada va a cobrar la mitad de este aumento o el proporcional en realidad, pero también tengan en cuenta esto, que tienen que aplicar siempre el artículo 92 ter de la ley de contrato de trabajo, es decir, que es a partir de las dos terceras partes de la jornada en adelante ya no se calcula el proporcional, es decir, que si trabaja media jornada 24 horas mensuales va a cobrar la mitad, ahora si trabaja 35, 34, 40, ahí lo va a cobrar completo, tanto el básico, lo remunerativo como lo no remunerativo, eso tenganlo siempre en cuenta, porque a veces veo que en jornadas parciales que ya no son parciales, o son parciales, pero por el 92 ter tenemos que pagar de manera completa, a veces no se hace, hay gente que trabaja 40 horas, 38, y se lo pagan proporcional, y ese va a ser un motivo de ajuste tanto de reclamo del empleado como del sindicato porque están haciendo malos aportes y también de la obra social si es que no están pagando sobre jornada completa. Después, ¿qué nos dice para identificarlo dentro del recibo? que tiene que ir bajo la denominación de asignación extraordinaria no remunerativa, acuerdo de revisión 2020, recuerden que esta es revisión del 2020, o sea, no es paritaria del 2021, sino es revisión del 2020, tienen que también indicar el número de cuota, va a ir del 1 a la 3, o sea, en enero estamos pagando la 1, después va a ser la cuota 2 y 3, cual estamos teniendo un recibo ya de sueldo que tiene, parte remunerativa, parte no remunerativa, dividida en dos, por un lado los 5.000 más los adicionales, y por otro lado este acuerdo de revisión que va a ir variando de enero a marzo, así como tenemos tres partes en la liquidación. Acá vemos un ejemplo para enero 2021, que es un administrativo A con 10 años de antigüedad. Ahí vemos que se paga el básico que se ven pagando hasta ahora con sus adicionales, en este caso se calculó el plus por el feriado, que creo que en este caso es un feriado no trabajado. Hay acá algunas discrepancias, están los que no lo pagan en base a 25 y no pagan un plus, yo lo liquido así, pero eso puede variar, depende de quién haga la liquidación. En el caso de que sí trabaje el feriado, obviamente ahí sí hay que pagarlo doble, ahí no hay discrepancias. Está el acuerdo de los 5.000 pesos, ahí se ve que tiene los dos adicionales, y abajo en otra línea está la cuota 1 o de lo que venimos hablando ahora, de este 7%, y ahí otra vez estamos viendo cuál es la base de cálculo, el básico más los 5.000 pesos, sobre eso calculamos el 7%, el recibo de febrero va a ser en vez del 7 el 14 y el de marzo en vez del 14 va a ser el 21, sería lo único que va a cambiar de enero a marzo. Y como ahí lo ven es no remunerativo y no le hago ningún cálculo de adicional. respecto a los descuentos ya lo habíamos visto recién un poco pero por ahí gráficamente ahí lo ven mejor sobre lo remunerativo hacemos todos los descuentos es decir el 19,5 todos los descuentos y en el caso de que esté afiliado obviamente también el descuento para afiliado y sobre el no remunerativo solamente hacemos obra social sindicato y faesis ¿sí? y se siguen pagando los aportando los 100 pesos para los que están afiliados a la obra social que ahora vamos un poco más en detalle Ignacio hablando de la suma no remunerativa una consulta para que no quede colgada tiene que ver con la RT y respecto a si se paga RT sobre los conceptos no remunerativos eso va va a pagar las sumas no remunerativas no forman base cuando no son habituales si bien en este caso se paga como una suma extraordinaria no habitual estamos pagando desde octubre hasta mayo vamos a estar pagando no remunerativos y eso lo va a reclamar la RT y tiene lógica también ¿por qué? porque si el empleado tiene un accidente y tienen que pagarle el ILT obviamente vamos a querer que le pague los 5000 más el adicional y más el 7 o el 14 o el 21 y entonces es lógico que la RT quiera recaudar sobre ese importe eso sí pónganlo en la base de cálculo de hecho cuando lo pongan el 931 automáticamente se los va a calcular automáticamente toma remunerativo más no remunerativo y lo vamos a tener que dejar así y pagar sobre eso eso sí porque si no va a ser un reclamo y en este caso sí lo van a perder algunos son más discutibles pero si se hubiese pagado un solo mes podríamos discutirlo pero en este caso no no se puede discutir así que la RT sí paga sobre esto también ¿alguna otra pregunta? hasta el momento venimos bien dale perfecto bueno pagamos enero el 7% pagamos en febrero el 14% y pagamos en marzo el 21% ¿qué pasa en abril? en abril ya vamos a tener otra modificación ¿qué establece el acuerdo? establece primero que el 21% va a pasar al básico ¿sí? va a pasar al básico del convenio y va a pasar a ser remunerativo y además los 5.000 pesos que se venían pagando también van a pasar al básico pero en dos cuotas una va a ser en abril y la otra va a ser en mayo por eso le decía que de enero a mayo vamos a tener siempre modificaciones claro esto es importante sobre todo es importante tenerlo en cuenta para el tema de los adicionales ¿cómo va a cambiar el cálculo de los adicionales? claro nos va a ir cambiando lo que tenemos que pasar son los 5.000 sin los adicionales lo pasamos al remunerativo al básico ¿por qué sin los adicionales? porque al formar parte del básico ya le vamos a calcular los adicionales no es que hacemos los 5.000 más antigüedad y presentismo y toda esa suma la pasamos al básico no solamente los 5.000 pesos porque al formar parte del básico ya van a tener el cálculo de los adicionales ya no solamente de presentismo y antigüedad sino de todos los adicionales en ese caso ¿sí? entonces en abril vamos a hacer pasar dos sumas los 2.500 y el 21% y en mayo vamos a seguir vamos a incorporar los 2.500 pesos restantes así que vamos a tener modificaciones todos los meses y bueno acá aclara que se va a seguir percibiendo porque en mayo perdón en abril vamos a tener 2.500 no remunerativos todavía que se van a seguir pagando de esa misma manera ¿sí? avanzo y acá vemos cómo va a quedar la escala en este caso es la de abril si no recuerdo mal sí la de abril donde vamos a tener el básico le vamos a sumar ya el 21% la segunda columna es el 21% no remunerativo que lo vamos a incorporar al básico y 2.500 pesos ahí vamos a tener el básico de abril en el de mayo vamos a hacer lo mismo y vamos a sumar otros 5.000 pesos eso ya está en el acuerdo si ustedes tienen el acuerdo y lo bajaron si no se lo enviamos junto con este material están las escalas claro están las escalas completas y en la que le mostré recién de OCECAC ahí también está completo toda la evolución que va a tener de enero a mayo así que eso a tenerlo en cuenta sigo quedó una consulta por ahí respecto a los 100 pesos a OCECAC si es todos los empleados mercantiles o solo los afiliados fíjense la homologación de octubre que el ministerio hace una aclaración a este tema acá la tengo en pantalla ahí la tengo en pantalla justo este siempre es el otro punto siempre de polémica desde que eran 30 pesos en su momento después pasó 50 después ya hace varios años que son 100 pesos y siempre viene el mismo problema la misma discusión entre empleados empleadores los que liquidamos si estos 100 pesos son los tienen que realizar todos o solamente los que están afiliados a OCECAC en el acuerdo el acuerdo da entender que lo tienen que realizar todos en este caso es el punto noveno en el anterior era el punto octavo pero en la resolución tanto en la anterior como en esta en este caso es la 73 barra 21 dice que el aporte previsto en la cláusula novena operará únicamente respecto a los trabajadores afiliados a la obra social de empleo de comercio OCECAC es decir que solamente van a pagar esos 100 pesos los que tienen OCECAC es decir el que tiene una prepaga o tiene otra obra social o es un jubilado que no realiza aportes a la obra social no tiene que realizar ese aporte de 100 pesos lo cual es un alivio sobre todo para los que liquidamos ¿por qué? porque no es tanto por los 100 pesos sino porque el problema es cómo ingresamos a una obra social a la que no pertenece el empleado esos 100 pesos porque ya en el 931 vamos a tener o la prepaga o la otra obra social y si cargamos 100 pesos van a ir a esa obra social o a esa prepaga con lo cual había que pagarlo a través de un formulario 120A por separado pero es no lo puedo pagar no lo puedo pagar online es un problema entonces esto nos aclara en este caso no van los 100 pesos sí para el resto obviamente así que ese punto está aclarado por suerte por la resolución que la homóloga ¿sí? bueno y acá vamos a meternos ya en otro punto polémico que es el que están preguntando mucho o al menos a mí me preguntaron mucho en estos días sobre cómo incide la suma no remunerativa tanto a los 5.000 pesos como este 21% los 5.000 pesos la pregunta era cómo incidía en el aguinaldo que lo habíamos visto en el acuerdo anterior y ahora la pregunta es cómo inciden las vacaciones y es un tema a tener en cuenta ¿por qué? porque el acuerdo está establecido como una suma no habitual excepcional remite al artículo 6 de de la ley 24.241 si leemos el artículo 6 dice que ahí vemos que es se tiene como remunerativo todo lo que tenga carácter habitual y regular en este caso se plantea que este acuerdo es no habitual ni regular pero el problema que se nos va a plantear a ver si lo tengo en bueno sigo con con este con este tema que lo habíamos visto también en el punto anterior la resolución la resolución además de aclararnos lo de OCK la resolución homologatoria nos dice que o nos recuerda que está vigente el artículo 103 de la ley de contrato de trabajo la cual nos define el término de remuneración como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo lo que nos está diciendo es que sería todo no remunerativo al menos para los efectos de calcular lo que es el aguinaldo lo que es la incidencia de las vacaciones podríamos también tener en cuenta el tema de de cualquier otro las horas extras o algún cálculo que tengamos que hacer sobre la remuneración eso es lo que nos está aclarando no dice que no lo homologa sino que recuerda las partes este artículo también no lo yo lo incluyo acá en la presentación es que también está vigente el propio decreto del ministerio que es el 633 barra 18 que es del 10 de julio del 2018 donde dice que no va a homologar acuerdos que tengan carácter ahí Ignacio se te silenció el micrófono ahí está ahí volviste ok decía que bueno está vigente también este decreto 633 que es del ministerio de trabajo que dice que no los va a homologar pero bueno la verdad que ese decreto si bien está en vigencia porque nunca se derogó y salió otro decreto que lo modifique el ministerio siguió homologando este tipo de acuerdos haciendo esta salvedad eso sí pero el tema es que tenemos que tenerlo presente cuando tengamos que hacer este tipo de liquidaciones como el tema de las vacaciones o el aguinaldo ¿por qué? a ver si puedo avanzar bueno esto la pregunta quiero ir a esto a las vacaciones ¿es base de cálculo para para las vacaciones? en principio si es no remunerativo no sería base de cálculo para las vacaciones entonces no tendríamos que dividirlo sobre 25 lo cual no quiere decir que sobre ese mes le paguemos los 5.000 pesos y el 21% no es que si no forma parte de la base de cálculo ese mes solamente cobra el proporcional de los 5.000 y del aumento del 21 el 14 o el 7 depende del mes en que se tome vacaciones no le voy a pagar la suma completa pero sin tomarlo en la división sobre 25 lo que va a hacer es que no va a tener un plus vacacional eso es lo que la diferencia que vamos a tener si eso hay que aclararlo a ver si creo que tengo acá un ejemplo entonces la pregunta es liquido vacaciones en este caso maestrancia 10 años de antigüedad para mar tengo el 21% en la liquidación en la cuota 3 tengo la última cuota de los 5.000 pesos entonces ¿qué hago? tomo solamente como base de cálculo en base 25 lo remunerativo y lo no remunerativo no lo tomo con base 25 o sea lo tomo en base 30 en definitiva lo que voy a hacer es pagarle solamente a ver si lo tengo en el ejemplo siguiente sí, acá si ven la parte no remunerativa vean que es igual es el mismo importe no cambia si me cambia la parte de la liquidación de vacaciones acá estoy liquidando todo en el mes para que lo vean juntos en realidad deberíamos liquidar el anticipo primero y después ajustarlo pero para no hacer tantos recibos para que lo vean en este caso tiene 28 días de vacaciones entonces dos días se lo voy a liquidar en base 30 o sea le hago el proporcional en base 30 y los 28 días de vacaciones lo tengo que hacer en base 25 entonces divido esos 49.799 sobre 25 y lo multiplico por 28 y me va a dar a estos 55.000 pesos que estoy viendo acá ahí le liquide las vacaciones sobre lo remunerativo sobre lo no remunerativo también va a cobrar ese mes no va a formar parte de la base de cálculo lo cual no quiere decir que no va a cobrar los 5.000 y el 21% ahí lo vemos que lo está cobrando el total pero ahí tenemos un problema ¿qué pasa? recién decía que las vacaciones se pagan por adelantado entonces ¿qué hago? le pago solamente las vacaciones por adelantado de lo remunerativo y no le pago las vacaciones por adelantados de los 5.000 más el 21% yo la verdad lo tomaría lo pagaría por adelantado aunque no lo tome como base de cálculo ahora si no lo tomo como base de cálculo el problema que se me genera es que acá en este otro ejemplo si lo estoy tomando como base de cálculo para el 25% entonces fíjense que la parte remunerativa es la misma y cambia pero el no remunerativo sí se me genera un plus vacacional ahí si tomara en base 25 los 5.000 y el 21% entonces me genera un plus vacacional que a mayor cantidad de días mayor diferencia voy a tener en este caso tengo una diferencia si comparo el método anterior con este de 2.784 pesos en caso de que tenga 35 días va a ser mayor la diferencia obviamente menor en el caso de que tenga menos días pero se genera una diferencia ese es el problema entonces ¿qué hago? ¿lo tomo o no lo tomo? mi opinión en mi opinión esto es opinión sé que no todos lo hacen así yo lo tomaría porque estoy bajando la base de cálculo al empleado ese es el tema que tengo son 2.700 pesos de diferencia y puedo tener un futuro reclamo sobre ese tema sé que muchos se toman como que es no remunerativo entonces no lo tomo como base de cálculo pero el problema que vamos a tener es si tenemos algún reclamo ya vía judicial ahí yo creo que lo vamos a perder en ese caso por eso ¿podemos liquidarlos en base en base 30? sí podemos porque el acuerdo dice que es no remunerativo pueden reclamarme que pague el plus sobre eso y sí pueden reclamarlo lo mismo va a pasar a ver si lo tengo en el punto anterior con este otro tema que acá ya la diferencia puede ser muchísimo más grande que es el tema de las indemnizaciones ¿qué pasa si tengo que pagarle una indemnización por despido y tengo que hacer la base de cálculo? recuerda que el 2.45 dice que es un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses y se toma como base de cálculo la mejor remuneración mensual normal y habitual esta suma no remunerativa la estoy pagando los 5.000 pesos o la estoy pagando durante seis meses así que ya es habitual y lo mismo pasa con el 21% que es lo voy a pagar durante tres va a ir escalonado pero durante tres meses y que en definitiva después van a formar parte del básico del empleado con lo cual yo creo que debería tomarse como base de cálculo sé que algunos no lo incluyen tampoco pero acá tengamos la cuenta que ya no es una diferencia de 2.700 pesos o similar sino que estamos si yo tomo supongamos que la mejor remuneración fue la de marzo acá estoy tomando el ejemplo de marzo también si yo solamente tomo lo remunerativo tengo una base de casi 50.000 pesos ahora si tomo lo no remunerativo ya le tengo que agregar 15.000 pesos si lo multiplico por la cantidad de años de antigüedad del empleado a mayor cantidad de años mayor diferencia voy a tener de posible reclamo es mucha la diferencia yo si tuviera que hacer una liquidación final lo tomaría como base de cálculo pero bueno también es una opinión acá va a depender de qué es lo que decida el empleador en todo caso si los que son contadores o los que están liquidando háganle saber esto al cliente para que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque si nosotros no tomamos como base de cálculo los 15.000 pesos listo hacemos la liquidación y después nos hacen el reclamo yo en esto casi estoy seguro que primero el abogado de la otra parte me lo va a plantear y lo va a tomar y me va a hacer el ajuste sobre todo y casi seguro que lo va a ganar en ese tema los fallos son bastante coherentes y siempre toman como base de cálculo lo que es no remunerativo cuando son en estos casos que son habituales es común ver los que hacen pericias que cuando hay este tipo de casos el abogado del empleado le va a pedir al perito que tenga en cuenta que tiene que tomar la base de cálculo y le va a citar todos los fallos que hay sobre este tema algunos que lo vimos recién y otros fallos de hecho algunos están incluidos en el tema son específicos de comercio así que es muy posible que tengamos una ajuste así que en este caso tenerlo en cuenta además aquí hay que tener en cuenta sobre este tema que está vigente la emergencia ocupacional entonces tenemos además de la indemnización se duplica la indemnización si bien tiene un límite de 500.000 pesos que hay un tope en el último acuerdo de 500.000 pesos también puede llegar a ser cuestionable que de hecho algunos abogados ya lo están planteando que hay una discriminación entre el que gana más o el que tiene más antigüedad y en caso de que se judicialice pueden también cuestionar estos 5.000 pesos acá habrá que ver qué pasa con los fallos pero es otro posible punto de reclamo y está vigente la doble de administración si bien está también vigente la prohibición de despidos por 90 días más los despidos igual se siguen realizando y en el caso de que lo haga o que llegue a un acuerdo voy a tener que calcular la doble indemnización no me va a quedar otra en ese caso y y ahí si no tomo esos 15.000 pesos en este caso son 15.000 pesos pero si no tomo lo no remunerativo la diferencia de ajuste va a ser muy grande entonces ahí tendré que plantearme qué hago lo tomo como base el cálculo no lo tomo lo tomo y evito conflictos a futuro o no lo tomo y si bueno después se judicializa veré y veré cuando lo pago en ese caso habrá que hacer el análisis pero sí ténganlo en cuenta porque cuál es el problema yo no lo tomo le hago a mi cliente la liquidación y le digo esto es lo que tenés que pagar de pronto después me hacen un ajuste me hacen un juicio y tengo que pagarlo van a reclamar a mí que no les dije que teníamos ese 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 posible problema entonces por lo menos avisarlo y en todo caso consensuarlo y en definitiva el que va a tomar la decisión será el empleador si toma una u otro u otro criterio sí pues recuerden que en el caso de la indemnización no solamente está el 245 sino también tenemos la indemnización por preaviso con lo cual ahí también vamos a tener que tener en cuenta el caso de la de los no remunerativos lo mismo con la integración del mes de despido y estos tres rubros son los que se duplican si no solamente el 245 sino también se me pueden duplicar esto van a duplicar estos temas entonces también ténganlo en cuenta que se me va agrandando la diferencia no no se aplica la doble indemnización sobre el SAC proporcional y sobre las vacaciones no gozadas los fallos si bien hay algunas discrepancias entre los tres primeros puntos casi la mayoría toma estos tres las discrepancias están más bien dadas en casos de maternidad de despido de otros o adicionales indemnización por otros temas no sobre indemnización del 245 y preaviso y la integración del mes de despido si no se si hay alguna pregunta más hasta el momento venimos muy bien como venimos con el tiempo Ana como venimos con el tiempo estamos en las 11 y cuarto todavía tenemos media hora para hablar de lo que vos creas conveniente de 2023 si quería antes este es un tema también que tuve muchísimas consultas y muchas visitas en la página sobre este tema que es cómo informar además de hacer la liquidación de sueldos los recibos y el 931 y pagar las cargas la AFIP nos pide una declaración jurada de no remunerativo es decir cuando hay no remunerativo tenemos que informar a la AFIP ese no remunerativo cuál es la fuente y qué normativa nos permite pagar ese no remunerativo podemos pagar no remunerativo por indemnización entonces vamos a informar ahí la normativa que nos permite hacer ese pago como no remunerativo algunos que son por convenio etcétera en este caso vamos a pagar un no remunerativo porque hay un acuerdo salarial que está homologado por el por el ministerio entonces lo que tenemos que informar y lo que ya veníamos informando con los 5.000 pesos es lo que vemos ahí para enero 2021 informamos como nos pide la resolución que lo homologa en este caso es la resolución 1326 que es la del 2020 de la Secretaría de Trabajo acá es un ejemplo yo solamente tenía un empleado y es el total que estoy pagando que son los 5.000 pesos más los adicionales y se informa esa resolución que hasta ahora bueno todos los veníamos informando así ahora qué pasa tenemos dos no remunerativos y dos homologaciones entonces hay que cargar dos resoluciones y ahí se puede llegar a complicar un poco este tema ¿por qué? primero se complicaba porque AFIP no había incorporado el año 2021 entonces cuando queríamos hacer la declaración jurada ahí poníamos enero íbamos a poner el año y solamente estaba el 2020 no podíamos agregar el 2021 la semana pasada AFIP lo solucionó esto y ya incluye el 2021 pero hay un problema no sé si lo habrán solucionado hoy pero hasta ayer estaba este problema es que no nos dejaba agregar cuando lo hacíamos desde cero a la declaración jurada seguramente a alguno le habrá pasado ¿cómo soluciona este problema? es copiar la anterior lo que te permite la declaración jurada ni bien entramos dice ¿quiere copiar la anterior? bueno pónganle que sí copien la anterior y ahí se los va a dejar agregar a este 2021 y las resoluciones Ignacio deberían solucionarlas pero hasta ahora no lo hicieron justamente estás con el tema liquidaciones y 931 una consulta que tenemos a menudo y que la veo acá en el chat es aquellos como el acuerdo se firmó el 28 de enero lo cual generalmente se intenta lógicamente por cuestiones que exceden el marco de la liquidación de sueldo todos quisiéramos negociar antes del día 20 que sabemos que ustedes comienzan a liquidar acá una persona nos consulta si no me equivoco Betiana nos dice yo ya liquidé enero entonces ¿cómo hago con el 931? ¿puedo poner 14% en febrero? ¿no me va a ser problema la AFIP? no, no debería ser este problema primero porque yo lo que objetaría si me lo si me lo reclamara yo la verdad nunca vi un reclamo de ese tema la AFIP no hay tan fino quien me lo puede llegar a reclamar podría llegar a ser la obra social o SECAC ahí sí ¿por qué? porque ellos ya tienen las planillas establecidas y entonces como les decía antes ellos toman maestranza a más presentismo entonces te toman como tope como piso eso tiran las planillas y automáticamente salen las diferencias si yo no las incluí si yo en enero no incluí el 7% y ellos ya me lo incluyeron ahí voy a tener una diferencia entonces ahí sí me va a saltar esa diferencia lo que puedo aclarar es decir mirá la verdad que te lo pagué al otro mes no es que no te lo pagué nunca no es una diferencia quien no se ajustó ¿me podrán reclamar los intereses? sí por lo general no llega tampoco tan fino ese análisis en el caso de la AFIP si podría reclamarlo y sí podría reclamarlo porque ya está devengado está homologado yo lo que le diría o sea yo lo que le plantearía es que no estaba publicado en el boletín oficial yo aclararía eso no estaba publicado en el boletín oficial hasta ese momento si bien porque cuando me lo pueda poder exigir la AFIP una vez que esté publicado y no está publicado yo objetaría por ese lado pero no he visto que hagan ese tipo de reclamos ahora si vamos a hilar fino y queremos hacer las cosas bien sí habría que modificarlo para no tener problemas esa es la verdad lo que no puedo hacer es pagarle en enero o pagarle en enero completo con el 7% y no declarar el 931 porque ahí sí hice una retención que no que no que no no ingresé a la AFIP ahí sí si yo declaro enero no pago el aporte el 7% porque no tuve tiempo para hacer la declaración y lo hago en febrero en definitiva la retención la hice en febrero y la estoy aportando en febrero no tendría por qué hacerme ningún reclamo bien bien dos cuestiones para para seguir avanzando una que tiene que ver con la proporcionalidad alguien consulta un empleado con alta en enero le tengo que pagar la cuota 4 de los 5000 directamente lógicamente esto es proporcional lo dice el acuerdo del 7 de octubre respecto a la proporcionalidad tanto de la jornada como de la alta una aclaración es una repetición pero creo que hoy es uno de los ejes principales de este encuentro sobre todo por la coyuntura y las circulares que están que se están comunicando que se están difundiendo veo que muchos lo consultan algunos porque bueno veo que hay algunos que se conectaron más tarde y demás sobre el 21% no se calcula ninguna adicional esto no lo digo yo no lo dice Ignacio sino que esto surge del texto del acuerdo como logado por la autoridad de aplicación yo lo que les recomiendo es pensar el tema de los adicionales como una triple clasificación no sé si estás de acuerdo Ignacio de esto que hablábamos ayer no en términos contables sino para entenderlo nosotros tenemos por un lado lo que es los convencionales convencionales básicos de cada categoría donde se calculan todos los adicionales según corresponda lógicamente presentismo de antigüedad puede ser cajero armado de vidriera zona patagónica el que corresponda por el otro lado en la segunda columna yo tengo los 5.000 pesos que en realidad corresponde a la asignación extraordinaria no remunerativa de los 30.000 pesos en 6 cuotas de 5.000 sobre estos 5.000 únicamente antigüedad y preaviso perdón antigüedad y preaviso no antigüedad y presentismo y después llegar a la tercera columna que es lo más reciente y es este 21% el famoso 21% donde independientemente de las versiones que circulen o cualquier otra interpretación más allá de si es legal o contable nosotros siempre la recomendación que vamos a hacer es ir al texto del acuerdo homologado independientemente de las circulares que hagan colegios públicos entidades gremiales entidades empresarias o bien cualquier estudio particular siempre la recomendación es vayan al texto del acuerdo y a la norma homologada esto es porque veo que hay varias consultas de gente que entró tarde y creo que hoy el tema principal pasa por sobre 21% líquido antigüedad y presentismo algunos dicen en Mar del Plata la seccional sacó un comunicado que va a presentismo otros dicen en Capital la realidad es siempre atenerse al texto homologado ahora te dejo a vos Ignacio si sobre ese tema lo vimos lo que aclaro para los que entraron después en el Power cuando se lo envíen lo van a ver están los dos acuerdos el de octubre donde está aclarado que se pagan los dos adicionales solamente antigüedad y presentivos sobre los 5.000 pesos y en el otro no está aclarado y además de la segunda cláusula fíjense claro y además está ahí yo les puse también lo que envió hoy eso lo enviaron hoy hace unos minutos antes de entrar que es la la escala salarial donde aclara que es base de cálculo para adicionales los 5.000 pesos y que no y que no es base de cálculo el 21% entonces ya OCECAC está reconociendo que ahí tiene es una escala que mandó OCECAC tiene el sello OCECAC y está ahí firmada por el jefe de fiscalización así que les decía que eso se lo vamos a enviar para que lo tenga guárdenlo ténganlo ante cualquier inspección de la obra social ellos mismos están reconociendo o sea ahí tienen que tener el acuerdo los dos para ver la diferencia entre octubre y el nuevo que no lo incluye y OCECAC está diciendo eso porque hasta ahora solamente lo que hay es una interpretación o sea es una interpretación de la FAESIS que evidentemente lo está bajando a todos los sindicatos pero no deja de ser una interpretación del convenio sería bueno que si ellos tenían esa interpretación la hubiesen plasmado cuando firmaron el convenio porque si no yo firmo una cosa y después digo otra y se generan todo este tipo de problemas y yo entiendo porque lo que es el problema que tenemos no sabemos qué decisión tomar y sobre todo que parece que cuando le estamos diciendo al cliente una cosa después tenemos que decirle otra o viene el empleado y dice no el sindicato y entonces se generan todo este tipo de problemas entonces tenemos los dos acuerdos para hacer el contraste y esta escala que publicó la obra social si bien no es firma pero siempre no firma el convenio pero sí siempre es uno de los que de la asistencia reclamo entonces vuelvo a lo que preguntaban recién el tema de si me pueden reclamar que reliquide enero no yo entiendo que no porque no no hay tiempo para hacer la liquidación en definitiva no es que lo estoy pagando lo estoy pagando después en febrero yo lo que hice en algunos casos fue si iba aparte y pagana o por ahí se paga la semana que viene pero sí lo incluyo en el 931 porque sí tengo tiempo de modificar el 931 que recién vence la semana que viene pero lo que pasa es que eso va a depender mucho de cuántas liquidaciones tengamos que hacer cuál sea la nómina obviamente ahí depende de cada acción en particular de que estudios o optadores que liquidan mucha cantidad de empresas con nóminas grandes no se puede arrasar todas las liquidaciones eso es totalmente lógico no solamente en esto a veces hay acuerdos que son retroactivos de dos meses tres meses no podemos hacer pagarlo tenemos que hacer informar al 931 en el momento que lo estamos pagando y estamos haciendo efectiva la retención al empleado entonces volviendo decías que teníamos para la presentación de la declaración jurada de no remunerativos tenemos que informar dos resoluciones en este caso estoy informando para enero la de la de los 5000 pesos una vez que completen la de 5000 pesos que pueden copiar la anterior y van a poner lo mismo ahí donde está en rojo que dice agregar ponen agregar ponen agregar y ahí le va a generar de nuevo la misma pantalla y ahí en vez de cargar la 1326 van a cargar como número de norma la 73 y ponen como año de emisión la 2021 y ahí cargan el importe no remunerativo pero solamente del en este caso sería el 7% de enero solo por separado si bien son no remunerativos como son dos resoluciones homologatorias diferentes tienen que poner por un lado los 5000 más adicionales y por otro lado los el 7% entonces van a ser dos resoluciones ¿podría informarse en solamente una en la última? yo entiendo que sí ¿por qué? porque en definitiva el último acuerdo trae dice que se siguen pagando sobre enero febrero y marzo de manera no remunerativa los 5000 pesos me dice que ya se establece el cronograma y en febrero en abril van a ser 2500 con lo cual podría informarse también solamente uno y ahorraríamos trabajo no tener que hacer las dos pero si queremos podría hacer las cosas bien informar todo como se debe y no tener problemas podemos hacerlo de esta manera ya tenemos las resoluciones y una vez que ingresamos las dos resoluciones fíjense que yo tengo un empleado en este caso y en el sumario y en rojo dice dos no quiere decir que son dos empleados sino que son me sumo a las distintas situaciones en medio puede dar una confusión no es que está informando más empleados sino que están informando dos situaciones el total de empleado que tienen que tener en cuenta es el que está arriba que dice total empleado uno para esta resolución y total empleado uno para la otra resolución más podría haber más términos en el caso de que pagáramos indemnizaciones o pagamos otro tipo de no remunerativos que tuvieran justificado con otras resoluciones entonces eso a tenerlo en cuenta también y a presentar esta y cotejar siempre el número final que dice monto ingresado que sea con el mismo monto que va a estar en el 931 la suma materia tiene que ser la misma porque si no hay diferencia y ahí puede generar no una fiscalización pero sí algún reclamo por parte de la FIP que hay una diferencia de rectificar entonces verificar eso para que no tengamos problema al futuro sí entonces ahí ya cerraríamos lo que es el recibo el 931 y esta presentación que siempre genera más trabajo que otra cosa ya siguiendo bueno esto es un poco más simple o más rápido no sé cómo venimos de tiempo el tema de la prórroga del 223 en principio tenemos 15 minutos más pero si no terminamos podemos prolongar unos minutos antes de pasar de cerrar lo que es acuerdo salarial hay una consulta recurrente sobre el tema obra social en este 21% sobre el tema obra social y sobre los aportes del aporte de 100 pesos a OCECAC para aquellos que no están afiliados la consulta es ¿tengo que descontar el 3%? claro ahí está los 100 pesos van solamente para los afiliados y en el acuerdo dice que solamente los que tienen OCECAC así que en principio sería solamente para los que tienen OCECAC porque a ver sobre lo no remunerativo uno no hace aportes y contribuciones esa es la lógica no remunerativa no hay aportes ni contribuciones para hacer un aporte o contribuciones tendría que tener un acuerdo un decreto una ley que me dijera bueno en este caso es el acuerdo dice es no remunerativo pero solamente se va a pagar para aportes y contribuciones al sindicato y aportes a la obra social de OCECAC dice no dice otra entonces tanto como sobre los 5.000 está previsto en uno de los párrafos el artículo 6 de la 24 ahora se va a generar un problema acá ¿cuál es el problema? que el empleado tiene otra obra social y una cosa es que yo sobre 5.000 pesos sobre unos meses no hago un aporte y otra cosa es ya sumarle 5.000 pesos y sumarle 21.000 pesos estamos hablando que aproximadamente la tercera parte del salario no estaría pagando obra social en el caso de que tuviera otra obra social entonces lo cual va a ser un problema esa es la verdad y en definitiva si bien no conocemos el aporte de obra social en el caso de que tenga una prepaga la diferencia de la prepaga la vas a tener que pagar igual ahí tenés otro en definitiva el empleado lo va a afrontar igual el gasto en el caso de que tenga otra obra social a ver si viene a reclamar yo puedo decir esto es no remunerativo y solamente estoy obligado a hacer la retención y el aporte y la contribución sobre lo remunerativo y no sobre lo no remunerativo solamente si tiene OCCAC pero se puede generar un punto de conflicto esa es la verdad porque es demasiado no es que son uno, dos, tres meses ya estamos hablando de octubre a marzo de un importe cada vez más grande así que se genera el problema ahí si me preguntás a mí yo lo calcularía pero después eso hay que verlo con el empleado por ahí te lo reclamas yo lo calcularía porque para evitar problemas sobre todo si es una prepaga porque en definitiva la vida termina pagando esa es la verdad pero eso es más opinión si quieren no pagarlo el acuerdo lo dice claramente está homologado vamos a pasar para no quedarnos sin tiempo a la prórroga a los términos si en esto más breve porque en definitiva se prorroga lo que ya se venía aplicando desde abril se prorroga una vez ahora se volvió a prorrogar para enero, febrero y marzo es el mismo acuerdo de hecho solamente dice que se prorroga no hay mucho más que esto sí sobre este tema que sigue pagando el aporte de las contribuciones a la obra social y acá sí hay un punto de conflicto y ya están llegando fiscalizaciones por parte de OCCAC es que como se está pagando la obra social sobre el 75% y no sobre el total la obra social me reclama sobre el total el 100% qué hacer y bueno discutir se puede discutir lo que te va a decir la obra social o lo que te argumentan es que ellos no firmaron el acuerdo y ellos se basan en la ley 23.660 y es que sobre lo que gana el empleado hay que aplicarle el 3% y el 6% y me lo van a reclamar qué instancias tengo y si no me lo reconoce en ese momento el inspector o la inspección voy a tener que ir a juicio y ahí hay que evaluar cuál es el costo-beneficio me parece que el costo-beneficio es pagarlo directamente la obra social como vos dijiste recién va a invocar la 23.660 exactamente respecto a la suma percibida y el cálculo al menos mi recomendación esto sin hablarlo plenamente con Ignacio es abonar lo que es obra social sobre el 100% cuota sindical sobre el 75% lo mismo pasa se relaciona con la pregunta anterior qué hacemos con lo que tiene otra obra social y la otra obra social también me puede invocar la 23.660 es decir esto es lo que está ganando el empleado y aparte estamos en emergencia además de laboral emergencia sanitaria y la diferencia no es poca la diferencia entonces también entonces las obras sociales también tienen un periodo de prescripción más alto a tenerlo en cuenta porque se empieza a sumar y es un problema entonces analizarlo bien yo también yo siempre lo recomiendo es pagar sobre el 100% para evitar problemas porque si no siempre esto es un un punto de ajuste o de problema y después puedo tener razón o puedo tener mis argumentos pero la obra social me va a hacer una demanda o yo le voy a hacer una demanda o vamos a ir a juicio y no sé que hay el costo-beneficio en definitiva yo tengo la veridad que lo vas a perder y vas a tener que pagar todo así que analizarlo cuando lo querés pagar porque en definitiva si lo querés patear para adelante sería otra opción pero yo siempre recomiendo pagar sobre el 100% en el caso de OCCAC tener en cuenta siempre el piso que toman maestranza más el presentismo entonces esto más que nada quería aclarar sobre el 223 y otro punto el 223 recuerden que siempre tiene que estar un acuerdo tiene que estar firmado por los empleados y tiene que estar homologado por el ministerio por lo menos metido el trámite en el ministerio el acuerdo no dice que yo automáticamente aplico el 223 y automáticamente le pago al 75% eso no eso ahí ya no es solamente que me van a reclamar OCCAC y el sindicato me va a reclamar el empleado y ahí no voy a tener ningún justificativo porque no voy a tener nada yo no puedo ir con este acuerdo y decir no porque acá se acordó esto no tengo que tener el acuerdo presentado en el 233 en el ministerio de trabajo y con la homologación del ministerio de trabajo si bien es una homologación rápida igual tarda y tengo que tener por lo menos el acuerdo escrito y conformado por los empleados después esperar la homologación pero esto lo digo por gente que lo aplica directamente sin tener ninguna presentación y obviamente menos homologación y también tener en cuenta que no se aplica sobre lo que es personas de riesgo están excluidos el acuerdo lo excluye entonces no puedo pagarle a alguien que es mayor de 60 años o tiene una enfermedad de riesgo entonces está con la dispensa de no ir al trabajo y pagarle el 75% eso primero no lo van a homologar y en el caso de que lo tengas homologado lo vas a perder porque el acuerdo tanto el marco en el que hizo la CGT huían al principio y es sobre el que se monta este acuerdo excluyen a ese a ese personal así que eso también tenerlo en cuenta tener en cuenta hacer el acuerdo presentarlo al ministerio esperar la homologación y ahí recién hacer todo este este descuento y para asociar bueno lo que aclaramos hasta ahora con esto más creo que ya no tengo perfecto recordarle también esto en lo anterior que hay un fallo que este fue en contra de los 223 estos obviamente son fallos particulares hay que analizarlo en cada punto cada uno pero puede ir marcando una tendencia así que también tener en cuenta plantear abusos porque a veces la empresa está trabajando normalmente y para pagar menos usan el 223 y bueno no es así está para determinadas circunstancias después cuando si me lo plantean judicialmente en este caso ya hay un fallo es una medida cautelar pero también es posible que se pierda así que ojo con eso también porque se van acumulando conflictos ya vimos varios si estamos hablando de un acuerdo bueno con eso termino básicamente era eso así que no sé si hay alguna alguna pregunta más o no sé cómo estamos con el tiempo la verdad es que con el tiempo estamos bien estuvimos interrumpiendo bastante tu exposición y también bueno utilizamos al mismo tiempo junto con con Ana el chat por cuestiones que tienen que ver por un lado con el material que les vamos a estar compartiendo con la base de datos de todos los que se inscribieron esta presentación queda grabada en el canal de YouTube de la de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios yo lo que lo que les recomiendo es que siempre se mantengan en contacto por este tipo de consultas respecto a liquidación una vez más para evitar conflictividad laboral a futuro quiero agradecer en primer lugar a todo el público que nos siguió en esta segunda edición porque para nosotros es muy gratificante poder acercarles a ustedes la solución para liquidar correctamente y que luego no vengan sus clientes a manifestarles el reclamo que les transmitió el empleado o el inspector de la obra social sabemos que los acuerdos en principio sería bueno hacerlos antes del día 20 a veces la situación no sobrepasa y no se puede realizar intentamos hacerlo con los conceptos más claros posibles a la hora de liquidar para eso está el trabajo de Ignacio y el que estamos intentando hacer desde la Cámara como en esta segunda edición donde lo que intentamos a diferencia de la primera y siempre uno intenta ir perfeccionándolo es hacerlo de manera bien cercana a la fecha de firma del acuerdo y bueno lógicamente intentarlo hacerlo previo a la liquidación que ustedes realizan en sus respectivos trabajos recuerden también nuestros canales de comunicación en la página de Ignacio que es ignacio online punto com punto ar con doble o el twitter de Ignacio que es ignacio online arroba ignacio online los canales de la Cámara la Cámara Argentina de Comercio en su sitio web cac.com.ar o el twitter de la Cámara que es arroba cac te informa mi twitter personal es arroba esteban trabajo nos mantenemos en contacto por ahí les envío muchos saludos a todos les agradezco por participar una vez más y en especial al equipo de la Cámara y a Ana por hacer posible todo este espacio tan productivo muchas gracias cuídense y que tengan un gran fin de semana gracias a todos también saludos chau Ignacio nos vemos en la próxima chau Esteban gracias cuídate hasta luego chau Ana nos vemos